¡Namasté, Sardivino! Bienvenidos al canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, Sardivino, vamos a comenzar una lectura para ti para el día de hoy. Déjame mezclar un poquito las cartas. ¡Va campana, Sardivino! Concéntrate, agradece por lo bueno, por lo malo. Lo bueno porque sabes que vas por un buen camino, por lógica, ¿no? Y lo malo sencillamente porque ya erraste y no cometas los mismos errores. Ya sabes que por ese camino no es y hay que buscar situaciones nuevas, salir de zonas de confort y buscar, interrogar, informarse, estudiar y por ese camino va. Siempre que uno estudia, lee, busca, golpea puertas, busca llaves, siempre va a encontrar la respuesta, siempre. Es una ley del universo, ¿sí? ¡Va campana! Concéntrate y agradece por lo bueno y por lo malo como venimos hablando. Yo trato, Seres Divinos, juro que les trato de no hablar mucho en el inicio. Pero bueno, no todos somos perfectos, Seres Divinos. No todos somos perfectos. A mí me gusta mucho hablar con ustedes. Voy a comenzar a hacer vídeos para el otro canal, Tarot Atemporal, Tarot Medium Atemporal, contándoles mis experiencias recientes. Ahora sí, ¡Va campana, Sardivino! ¡Excelente! Vamos a buscar información. No, 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 no. ¡Va! Ahora sí. Mensaje para estar divino. Mensajes, comunicación, motivación, señales. ¡Opa! Madre mía. Dije señales y aquello explotó. Lo voy a ir, lo voy a colocar de esta manera, así como salió desde arriba, ¿sí? Somos el mundo. Nueve de oros, la madurez. Ya les muestro, ya les muestro, ya les muestro. Proyecciones, los amantes, nueve de espadas, la pena, la voy a dejar por acá por arriba, y ocho de copas, soltar. ¡Madre mía! Ok, miren esto, se armó, se armó. Muy bien. A ver, ser divino, te estás, estás utilizando mucho tu fuerza física, tu fortaleza, tu fortaleza emocional, espiritual, para enfrentar cualquier obstáculo que se te presente, ¿sí? Estás muy decidido, decidida a no dejarte apabullar. No sé si esa palabra es correcta o es en portugués. A veces no me sé si estoy hablando en portugués o estoy hablando en español. Pero bueno, apabullar significa que estás decidida, decidido a que tus planes o tus proyectos, ¿sí? No entren en una cuestión de, 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 de tormellino, ¿sí? Porque hay un, como una, clarifícame eso, por favor. Hay como una, como un enfrentamiento, ¿sí? Hay como un enfrentamiento en lo que tú quieres lograr y no sé si eres tú este nueve de espadas que está como, muchas veces te sientes como que no vas a lograrlo, ¿sí? Puede ser en el amor, sí, porque tengo la carta de los amantes. Puede ser una relación amorosa que quieres soltar o quieres que las cosas cambien y a veces no sabes si esa meta o ese deseo que tienes puede ser real. Estás como... Lo importante aquí, ser divino, es que vas, vas en búsqueda de algo grande y eso me gusta. Cuando la gente tiene buenas motivaciones, busca algo grande o cerrar círculos grandes para comenzar otros más grandes. En ese, en esa dirección estás yendo, ¿sí? Me interesa, me interesa. Es, es el tiempo de luchar por tus metas con el poder de tu mente, con el poder de tu cuerpo físico y con el poder de tu espíritu. Clarifícame el nueve de espada, por favor. Bueno, aquí se dio un panorama diferente. Es algo que también, algunos de ustedes, aplícalo a tu realidad, ¿sí? En el área que sea de tu vida. Aquí hay algo que tú estás buscando estabilizarte. Hay dos personas siempre en esta lectura general, acá en este comienzo, ¿sí? Hay dos personas. No sé si es pareja o dos trabajos o dos opciones de viajes. Hay dos cuestiones en las que tú estás como proyectando, analizando. Hay una que la vas a soltar y la otra va a ser muy estable. A ver, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Tanto esta como esta, son buenas. Digamos que esta opción es más estable, ¿sí? Esta opción, cuando digo opción, hay dos opciones. Yo lo que estoy viendo es eso. Hay dos opciones, dos proyecciones, dos planes. Ahora voy a consultar mejor eso, pero es una energía muy potente, muy vital en pos de buenas causas. Two, the one. ¿Ves cómo te estoy hablando? Que hay como una pelea, una competencia entre dos, puede ser entre dos personas, ¿sí? Familia. Sí, puede ser familia porque tengo el 10 aquí. O eres tú y tu pareja que están tratando de, digamos, hay como una tirantez. Mira, esta es muy, muy impresionante lo que yo estaba viendo. Aquí hay dos cabras. Son cabras, ¿no? Bueno, algo de eso. Pero, ¿qué sucede? Están peleando y hay riesgos, ¿sí? Hay fuego, hay tormenta, es, 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 el fuego está queriendo agarrar todo en la paja. Aquí no es, no es una cuestión fácil de decidir. Es una cuestión que te va a tomar tu tiempo. Pero lo interesante es que tú sabes que tienes que decidir. Yo quiero saber qué va a pasar con esa decisión. Opa, vamos a averiguar. El tarot está como, como energético, muy energético. Me salen muchas cartas cada vez que lo muevo, como en el principio. Así estás tú, como muy, muy, muy intenso, muy intensa. ¿En qué andas, Ardivino? ¿En qué andas? Cuéntame en los comentarios. Aquí salió primera carta. Ay, la carta de la fuerza, ¿sí? Es como te vengo diciendo, estás muy intensa, mucha pasión, mucho fuego, mucha decisión. La carta de la fuerza, leo presente, signo de leo presente. A mí me encanta la carta de la fuerza porque la carta de la fuerza es justamente lo que tú vas a necesitar. Porque habla de muchas cosas, entre ellas de la fuerza de voluntad, ¿sí? Del salir adelante, de que a mí nada me para, de que no me pienso rendir, si quiero algo lo logro y si no, y si lo pierdo no me rindo, me vuelvo a levantar. Eso es lo que habla la fuerza y más con este 10 arriba que habla de todo el mundo. Si estás buscando hacer algo empresarial, negocios o algo así que tenga que ver con una proyección mundial, eso va a ser potentado. Va a ser una cosa muy grande, ¿sí? Muy grande porque tengo el nueve de oro, o sea, vas a sentarte en el trono después de realizado todo eso, ¿sí? La carta, a ver, quiero saber la carta, ¿qué significa la carta de los amantes? Clarifícame la carta de los amantes, vamos a hablar de amor ahora. Vamos a pasar a un tema romántico. La carta de los amantes, como te digo, está saliendo muchas cartas de entrada. Nueve de bastos, el diablo, y la carta de la fortuna. Oh, por Dios, dije, vamos a hablar de amor. Bien. A ver, si tú eres soltero o solteras, ¿adivinó? Vienes peleándola, ¿sí? Soltero, casado, lo que sea, esta energía es general. Mira cómo todavía no te rindes. No te piensas rendir, como te dije, no te vas a rendir y no te autoriza rendirte. Es verdad que venimos de conflictos, no te voy a mentir. Hay tormentas, hay conflictos, pero tú, paradito y paradita, firme, firme. Si es un amor, este amor, tengo dos arcanos mayores aquí, sí, tengo la carta del diablo y la rueda de la fortuna. Este amor viene, wow, fuerte, ¿eh? Este amor viene más que por destino. En este amor hay muchas sábanas, me dice. Nunca había dicho eso. No es palabras que yo diga a mi boca. Eso es muy de... Bueno. Sigue la duda, ¿sí? Seguimos con los dos, la dualidad. Aquí te encuentras tú, arrodillado, pensando y pensando y te recontra piensas. La mente te tiene con un conflicto tremendo. No sabes para qué lado correr. Literalmente, seguimos con la dualidad, seguimos con la tristeza, seguimos con la alegría conflictuada ahí. Vamos a resolver este tema, ¿sí? Este lado es verdad que es un amor, hablando de amor, es verdad que es un amor, a ver, no me sale la palabra, pero es un amor pasional, muy pasional, muy intenso, sí, muy intenso. Porque tengo el diablo y la rueda de las fortunas, señores y señores, este amor es como un amor, amor-odio, pero que vale la pena ser vivido. Sí, vale la pena ser vivido y mucho, cuatro de bastos, sí. Aquí está. Me encanta, me encanta. Este amor me encanta. Me encanta porque a pesar de que te trae mucha tristeza y mucha indecisión y toda la cuestión esa complicadita, sí, a pesar de eso, yo le veo un buen futuro, sí. Cuatro de bastos, matrimonio, conciliación, alianzas. Si es un tema laboral, aquí va a haber una contratación, una firma de un contrato que se va a dar rápidamente por la rueda de la fortuna. Es un golpe de suerte, sí. El tema es que tú tienes que soltar algo antes y a ti eso te da mucha pena. Hablando de lo financiero, sí. Quiero saber esta área que nunca había separado así, lo que pasa es que se dio de esa manera la lectura, nunca había separado en dos. Es que hay dos personas o dos lugares o dos trabajos. Dualidad esta lectura, ¿eh? Va, quiero saber el nueve de espadas, ¿por qué ese nueve de espadas? ¿Quién es? ¿Quién se interrumpió acá en la lectura de mis ser divinos? ¿Quién es ese nueve de espadas? ¿Quién es? ¡Opa! La luna. Alguien que se oculta, ser divino. ¡Wow! Alguien que se oculta. Alguien que no está hablando. Esta persona, bueno. Hay alguien que se oculta o que tú ocultas los sentimientos. Pero yo me temo que sea la otra persona. Hay una persona aquí que te ama mucho, ray de copas. O que te tiene mucha admiración. Te ve como algo inalcanzable, ser divino, ¿eh? Verificame eso, ¿por qué inalcanzable? Aquí hay mucho misterio. Es como que una persona que se muestra de una forma la carta de la carga, ¿sí? Es como una persona que carga mucho dolor, ¿sí? Tenemos mucho dolor aquí. Se pone muy a la defensiva. Tiene un carácter bastante orgulloso, orgullosa, ¿sí? No te busca y no te piensa buscar, pero se muere de ganas. Esto es en el amor, ¿sí? Esta persona se muere de ganas, pero se oculta. Y esta persona, yo estoy hablando de las dos personas que veo o de las dos situaciones. Esta situación es más pasional, más sábanas, como dije antes, más sorpresivo, ¿sí? Más sorpresivo, más intenso. Bueno, no sé si los estoy ayudando, seres divinos, porque estoy haciendo como un caos de situaciones. Acá que hasta yo me amaré. Voy a buscar entonces una orientación de los ángeles. Entonces, vamos a elegir aquí una orientación de los ángeles porque ya no sé cómo clarificar esta lectura porque se me da así, se me planteó de esa manera y hay alguien que la necesita, ¿sí? Yo siempre digo que cuando uno confía en la magia del universo, las cosas se tranquilizan. Número 6. El maestro Zen. Te voy a leer esto para ver si nos aporta conocimiento a ti y a mí. Armonía, paz, equilibrio, meditación y alegría. El arcángel Rahuel. El 6 es la vibración de la armonía, el equilibrio y la familia. Este número te viene a decir que debes buscar estar en eje, que debes abocarte a sentirte pleno y en paz. Además, intenta conectar con el arte como técnica terapeuta, terapéutica, con el Reiki, con yoga, meditación y todo aquello que te aporte calma, sin duda. Aquí hay mucha intensidad, mucha duda. No es momento de soltar nada y no es momento de tomar decisiones. No, acá es momento de calmarse, de entrar en eje, de centrarte, de esperar, ¿sí? Ni de esperar que se den las circunstancias para poder tomar un movimiento. Es momento para abocarte de lleno a la familia. Puede ser a formar una o sanar vínculos familiares. O bien a disfrutar de tus vínculos más cercanos. Es buena idea armonizar tus ambientes también con ricos aromas, lindos olores, cristales, músicas y todo aquello que te haga sentir en armonía contigo mismo. Sin embargo, procura no evadirte de los problemas. Sí, estamos claros. O sea, no es cuestión de que te evadas de tus responsabilidades, de asumir tus responsabilidades. Pero no es momento de decidir, ¿sí? No es momento. No es momento de... Es que estás muy... Debes buscar el equilibrio primero. El arcángel Rahuel te asistirá aportándote armonía y pleno amor en todos tus vínculos. El seis augura una época sin sobresaltos, en lo que te estoy diciendo. En serenidad en todas las áreas de tu vida. Disfruta mucho y sé el almacén, o sea, tranquilo, tranquila. Estés donde estés. Entonces, recuerda, cuando tú estás en eje, eres luz para quienes te rodean. Si has sentido impulso de transmitir y enseñar, este número te confirma el camino. Lo dejo ahí. ¿Qué pasó acá? Se movió. Ahí. Lo dejo ahí. ¿Qué pasó con esta cámara? Bueno, lo dejo ahí a ver si le hacen captura o paran el video y lo pueden leer. Básicamente, esta lectura, lo único que me queda para preguntar, y lo voy a hacer, es ¿qué debe aprender mi ser divino de todo este contexto? Fortaleza y templanza. Bien, justamente, vamos a ver qué te dicen las cartas, las energías, los arcanos. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? Cuatro de copas y ocho de oros. Bueno, básicamente debes aprender a no estar en esta energía, ¿sí? A no estar en esta energía, en una energía de tristeza, de desolación, de angustia. Esta energía es muy negativa. Por favor, ser divino, sal de ahí ahora. Es una orden, a mí no me importa, te lo ordeno. Yo sé lo que esto genera. Como medio, sé. Sé la energía que expande y sé la energía que corres el riesgo de que te vaya cada vez peor, ¿sí? Entonces, sal de esta energía, esto es lo que tienes que aprender, sal de esta incertidumbre, porque una cosa es que tú tengas dudas sobre qué decidir y otra muy distinta es que te revuelques en la tristeza. Y ahí no. También tienes que aprender a ponerle empeño, a trabajar todo aquello que tienes de proyectos, de metas, de ponerle más disciplina. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenías una tarea muy importante, que tienes como un éxito con el 9 de oro? Bueno, este es el 8 de oros, es antes del 9 de oros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debes aprender a tener constancia. Si ya la tienes, tienes que aprender a tenerla más, porque usted falta. Me vuelven a repetir acá una cosa de... Oh, no entendí, así que si no entendí me clarifican. Alguien tiene que hacer ejercicios. No sé a quién le estoy contando esto, pero me hablan de equilibrar su mente o sus pensamientos a través del baile, a través de la meditación. La actividad no interesa, lo que interesa es que calmes tu mente. No sé por qué me están diciendo eso. Nuevamente la fuerza. O sea, tienes que aprender a sacar ese poder que hay dentro de ti y explota para afuera, ¿sí? Nosotros tenemos como seres humanos, somos seres divinos. Por eso es que siempre les digo, tienen una capacidad enorme que no tienen ni idea de lo que tienen todavía. Algunos se están despertando en el buen sentido, ¿sí? Pero la mayoría todavía no. Esta lectura habla de eso, de que es un momento de adquirir tu fuerza interna, de entender de que las cosas se dan en el momento que tienen que darse. Y en el momento en que no tienen que darse, hay que meditar, tranquilizarse, salir a caminar. La verdad, la verdad que, la verdad que, a ver, cuéntame. La verdad, el reto, ya les muestro, ¿eh? El desafío, hay algo que te está pinchando ahí. Como hay una espina que te está pinchando y eso es un gran desafío que tienes que superarlo, Sardivino. El respeto, yo diría que más que respeto el 67, mi número, más que respeto al otro, es respeto a ti mismo, ¿sí? A no generar una frecuencia muy densa, muy baja, que eso no te ayude a alcanzar esto, ¿sí? A cumplir tus desafíos, tus retos, con la verdad, o sea, con lo que tiene que ser, con la realidad, con el giro de vida que tiene que darse y con el aprendizaje que tienes que aprender. En el amor, voy a preguntar, ¿qué siente tu persona de interés? Porque aquí había o dos personas, mentaliza en este momento, por favor, una sola, esa persona que, ¿qué siente esa persona por mi Sardivino, por favor? ¿Qué siente? Solamente, ¿qué siente? Esa persona que no te sale de la mente, esa es la persona de interés. Oh, por Dios, qué bonito, Dios. Haz de oros. Esta persona siente una, wow, puedo hablar ahora de ese haz de pentáculo, ¿sí? Pero se siente, esta persona siente unas ganas intensas de estabilizar algo contigo, ¿sí? De enraizar algo contigo, de que las cosas se oficialicen, sean oficiales y no lo son. O esta persona quiere estabilidad, ¿sí? Es esta carta que estalvió acá abajo. Esto quiere anclarse, quiere estabilizar una relación contigo desde el respeto, desde la verdad y desde proyectar algo en común, ¿sí? Pero no es el momento, repito y digo, no es el momento de tomar decisiones. Simplemente te estoy informando lo que el tarot sacó, ¿sí? Para poder ayudarte a entender tus temas, porque aquí hay como una dualidad bastante intensa, ¿sí? Yo ahora estoy mezclando las energías, los carcanos, como a ustedes les gusten llamar. Cuando yo sienta el momento, vamos a hacer una síntesis. Aquí hay muchas cartas, pero literal los voy a hacer muy... Ahí va. ¡Guau! Cuatro de copas. La tristeza, que te estoy hablando. La tristeza no, no, no más. Saca esa tristeza con la fuerza de voluntad que tú tienes, el respeto a ti o a la otra persona o respeto. Acá saca esa fuerza para que... Ok, para que te den respeto. Bueno, las cargas, las cargas que sientes, las responsabilidades, se van a intensificar en la medida que... Uf, en la medida en que hables con la verdad. Y en cuanto a los desafíos, las espinas de la vida van a recomenzar nuevo. O sea, situaciones nuevas, se van, esos desafíos antiguos, pasados. La situación viene a traer estabilidad. Una situación financiera estable también, ¿eh? Aquí viene una situación financiera estable. Que viene por destino, ¿sí? La Rueda de la Fortuna. Aquí hay un giro de destino. Vamos a ver hacia dónde. Es fundamental esta carta. Uf, un giro de destino para que dejes de ponerte a la defensiva. Para que sueltes esa manía o esa... Sí, manía, me dicen. Esa manía que tiene de estar siempre como soldado parado, defendiéndote de algo. Suelta eso. Libéralo al universo, ¿sí? Suelta porque la Rueda de la Fortuna viene a decirte eso. Es momento de que pares y que te tomes un descanso, ser divino. Wow, toma descanso. Sí, ahí está. Descansa. Descansa tu carácter. Descansa. Es momento de descanso. Es momento de que la situación se va a dar de forma que va a fluir en forma espontánea. No es a través de la fuerza, ¿sí? Y es momento de que tú pares de enfrentarte o con alguien o con un jefe o con una pareja o de exigir o de tomar control de algo. Es momento zen. Es momento de pausa. La tristeza ya no más te va a traer dudas. La tristeza ya no corre aquí. La tristeza ya no importa. La tristeza la vamos a tirar a la basura para divertirnos y celebrar con muchas personas. Acá hay una situación de una persona que sale al mundo, se disfruta a sí misma, disfruta la vida, disfruta los amigos, disfruta. Larga carga, suelta responsabilidades. Los conflictos, las competencias ya no es necesaria. La madurez ya está, ya lo aprendiste. El fruto ya está maduro. En el amor, ¿qué va a pasar en el amor? En el amor, la cuestión, la luna, en el amor todavía hay cosas ocultas o cosas que van a salir a la luz. Ahí está, entendí. Cosas que van a salir a la luz. Tú vas a soltar, ¿qué vas a soltar, mi ser divino, por Dios? Wow, proyectos o ilusiones, ¿sí? O ilusiones que ya no van a andar más juntos. Lo siento. Y aquí llega el diablo y el cuatro de bastos para decirte, vas a encontrar. Si eres soltero o soltera y es una relación que ya no avanza, vas a encontrar la forma de apasionarte o enamorarte o encontrar el camino con nuevas personas que vas a hacer alianzas nuevas. Nuevas y perfectas. Sí, porque son dos arcanos mayores. No, perdón, no son arcanos mayores. El diablo y el cuatro de bastos, pero unidas estas dos energías, me hablan de una pasión arrolladora, literal. Si tengo que hablar así, sábanas brutalmente, sábanas a lo loco. Acá hay mucha pasión, ¿sí? Mucho fuego. A ver, déjame, déjame responderme esta pregunta. ¿Qué pasa con esa relación con tanta pasión? No es una relación casual. No la veo como casual. Clarifícame eso, por favor. No la veo como casual. Clarifícame esa relación. Ay, Dios. Sigo buscando y me complico más. Es una relación que te trae dolor. A pesar de que es intensa. O es una persona que le gusta hablar de más, ¿sí? Acá es una persona que te... Que a pesar de que haya mucho amor, y que haya mucho de mucha pasión, y que no es casual, siempre te trae dudas o dolor. Pisces, escorpio, virgo, capricornio. ¿Por qué le trae dolor a mi ser divino siempre? Esa es cuestión. Dame un consejo para que no le dé más dolor. El éxito. ¡Wow! Seis de bastos. El seis de bastos, si ustedes lo observan, es una persona exitosa. Una persona que tiene su propio... Su gloria. Su propio proyecto. Yo le pedí al tarot que te diera un consejo. Este consejo es básicamente que tú busques tus propios proyectos. O tus propias formas de ser feliz. Que no dependan ni de un jefe, ni de un trabajo, ni de un amor, ni de un romance, ni de una sábana, ni de un beso, ni de un toque, ni de nada de eso. Que dependan únicamente de tu fortaleza. Yo le pedí un consejo porque la cuestión acá, esta lectura ha estado bastante complicada. No fue fácil hacer esta lectura. Es muy densa y por eso lo pedí. Sí, por favor, quédate con esta imagen del éxito. Ahora, yo no te voy a mentir, ser divino. El éxito va a depender de ti. Porque si tú continúas en esta cuestión, ya te hemos hablado, sí, que ahí la tienes, revolcándote en las tormentas o con esa forma de hablar negativa, de ese diálogo interno acusatorio ante ti mismo. Por ejemplo, hablando de ti en forma negativa, si tú continúas de esa manera, bueno, las cosas van a tardar más. Este giro del destino, estos nuevos comienzos, digamos que los desafíos van a ser más pesados, mucho más pesados. Hasta que aprendas, literal. Ahora sí, Namasté.